La Embajada Española en Argentina ya está trabajando para repatriar el cuerpo del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, recordemos, fallecido de manera repentina en la noche de ayer en Buenos Aires. Hoy también desde el Gobierno y las asociaciones judiciales se resalta su talla jurídica y se repasa su trayectoria en la Fiscalía, sabe, marcada por el desafío independentista y los casos de corrupción, a la espera ya del nombramiento del sucesor. El fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, a la derecha del fallecido José Manuel Maza, cuando presentaba la querella contra el Gobierno de Cataluña, se hace interinamente cargo de la Fiscalía General del Estado hasta que el Gobierno decida el sucesor de Maza, que anoche fallecía a los 66 años en Buenos Aires, cuando asistía a una reunión de fiscales iberoamericanos a consecuencia de una infección renal. El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han mostrado su pésame por el fallecimiento de Maza, del que han destacado su capacidad como jurista, su vocación de servidor público y de defensa del Estado de Derecho. Las asociaciones de fiscales han destacado su independencia. Maza fue nombrado fiscal general del Estado en 2016, sustituyendo a Consuelo Madrigal, que dimitió por no plegarse a las órdenes del Gobierno en materia de nombramientos en la Fiscalía. Maza fue el valedor del fiscal anticorrupción Manuel Mois, que tuvo que dimitir tras 87 días en el cargo al descubrirse su participación en una sociedad en Panamá y que había obstruido la investigación del caso Lezo contra dirigentes del Partido Popular. El propio Maza, junto al ministro de Justicia, fueron reprobados por el Parlamento. El fiscal siempre defendió a Moix. No ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad. En los últimos tiempos, Maza se había convertido en la punta de lanza de la batalla jurídica contra el independentismo, con las querellas contra la mesa del Parlamento y el Gobierno por delitos tan controvertidos como rebelión o sedición. Total desprecio a nuestra Constitución. José Manuel Maza cumplía este mes su primer año en el cargo. Se incorporó a la carrera judicial en 1975 y había pasado por juzgados de Madrid, Valencia y Pontevedra antes de llegar al Tribunal Supremo y a la Fiscalía General.